El gobernador regional del Cusco, el ingeniero Edwin Licona, también exhortó al dignatario nacional asuma sus compromisos y de inmediato también disponga a la construcción uno de la planta de fraccionamiento de Quepaciato, de igual manera habló sobre la mosca de la fruta que arrasa con los cultivos en la provincia de la Convención. Ante la llegada del presidente Ollantahumala a la ciudad del Cusco, el gobernador regional Edwin Licona ha manifestado que le hará recordar el compromiso que tiene con la planta de fraccionamiento de Quepaciato y el problema de la mosca de la fruta en la Convención. Hemos conversado muchos viajes y ahí le pedimos que tangibilice los proyectos propuestos y los proyectos que nos quedan por fortalecer. En este momento tenemos muchos proyectos a nivel de expediente técnico listos para ponerle plata. La mosca de la fruta, 80 millones para la Convención. Creo que si hoy día va a visitar la Convención sería oportuno que el presidente diga quiero resolver el tema agrícola, este tema tan vulnerable, voy a poner los 80 millones para vencer el tema de la mosca de la fruta. En este momento hay dos proyectos estratégicos, la planta de fraccionamiento de Quepaciato y la planta de liquefacción del City Gay de Cusco, que todavía ustedes no lo han visto pero nosotros ya estamos encaminando ese proyecto. El tema de planta de fraccionamiento de Quepaciato nosotros hemos resuelto, a pesar que había cinco años de lucha, en un año resolvimos con la mesa técnica, lo hemos logrado viabilizar, inscribir con código SNIP, en este momento está viable. ¿Qué falta? Que el tripartito, energía y minas, la convención y nosotros nos sentemos y cada uno ponga su parte, o sea, la plata que le corresponde como fue compromiso. Si hacemos eso, en este momento se tiene que empezar la planta de fraccionamiento de Quepaciato. Licona Licona también ha resaltado que ante el problema del hospital Antonio Lorena se va a exigir la entrega de los expedientes antes de culminar el mes de mayo, con lo que se puede asegurar los presupuestos que deben ser otorgados por el gobierno de Ollanta Humala. Está reunido la gerencia de infraestructura, el Ministerio de Salud con su DGIN y la empresa que ejecuta el expediente técnico. Están en Lima, en el Ministerio de Salud, para que ellos pongan un trabajo paralelo. No vamos a esperar que terminen el expediente para luego revisar con DGIN y hacer respuestas. Van a trabajar en paralelo. Hay un primer y segundo entregable que en este momento ya deben estar dando a conocer al DGIN del Ministerio de Salud y a partir de ahí harán un pequeño cronograma y cumplir los hitos que significa entregarlo adecuadamente en este mes de mayo que corresponde a este expediente. Pero no hay problema. Lorena está priorizado en el Comité Intergubernamental de Inversiones del país. Sea en este gobierno, en el próximo, hay plata para Lorena.